Cualquier hora volveremos a vernos En cualquier lugar para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora volveremos a vernos En cualquier lugar para hablar de amor Recordar en un beso todo lo vivido Los instantes que juntos pasamos y que amor nos juramos Revivir los momentos de sueño y pasión Y calmar los deseos que hay en mi corazón Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Y nunca más dejarte ir de mí Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Y nunca más dejarte ir de mí Ven mi cariñito, quiero amarte Y hace falta tu querer a cada instante Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Yo recuerdo aquella tarde en primavera Y supo revivir tu despedida Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Es que aumentan mis deseos de quererte Lo nuestro es un amor que no se olvida Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Te fuiste de mí y quedé en mi soledad Esperando tu regreso y hoy pregunto dónde estás Si yo pudiera abrazarte ahora Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora De mi María que en mis brazos para siempre Yo quiero amarte con locura eternamente Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Los instantes que juntos pasamos Y que amor nos juramos Y que amor nos juramos En dónde están ahora Camina mami Camina mami Camina mami Camina mami Camina mami Poder parar el tiempo y la demora Poder parar el tiempo y la demora Nos veremos en cualquier lugar para hablar de amor Y ese sueño voy a realizar yo para los dos